hola gente de youtube aquí usando el traductor de google como voz nuevamente sobre todo porque me dio flojera grabar mi voz para hacer este vídeo y mis ideas fluyen mejor cuando las escribo a cuando las hablo dejando eso de lado les presento este nuevo vídeo hablando sobre múltiples representaciones de la comunidad lgtbq más en just dance en este grupo entran tanto artistas canciones o mapas de just dance con referencias lgtb así que espero les guste mucho recuerden dejar su like suscribirse al canal si les gusta mi contenido y just dance y también que se pueden hacer miembros del canal tocando este botoncito o también pueden dar un súper gracias y así estarían apoyando mucho al canal sin nada más que decir vamos con el vídeo para comenzar tenemos una canción de just dance 2021 boy you can keep it es una de las canciones que más remarca a un drag queen dentro del juego para quienes no sepan que es un drag queen aquí les dejo la definición de wikipedia drag queen es un término que describe a una persona que se caracteriza y actúa a la usanza de un personaje de rasgos exagerados con una intención primordialmente histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género el mapa de just dance lo baila un bailarín simulando un drag queen que se parece mucho a su artista quien obviamente ha sido drag incluso estuvo dentro de rupaul secret celebrity drag race además alex newwell quien interpreta la canción se considera de género no conforme todo en esta canción es una carta llena de contenidos lgtb tanto el bailarín simulando un drag el artista siendo parte de la comunidad también y la canción que explícitamente no habla de algo relacionado con la comunidad el vídeo musical si lo hace ver así qué opinas de boy you can keep it el siguiente artista es uno de los más reconocidos actualmente por tener muy buenas canciones en su discografía unas cuantas de ellas han llegado a just dance sobre todo una que llegó a comienzos de año en just dance unlimited así es estoy hablando de lily nacex lily nacex es un rapero cantante y compositor estadounidense quien se hizo globalmente conocido por su canción old town road la cual se hizo viral en la aplicación tick tock en 2019 desde ahí su carrera musical despegó a niveles impensados lily nacex de orientación homosexual y a raíz de eso ha tenido algunas polémicas de las cuales no entraré en detalles además también se le considera un icono gay dentro de la comunidad de lgtb actualmente te gusta lily nacex y sus mapas en los trans una de las coreografías más polémicas agregadas a just dance unlimited fue una alternativa que llegó de una canción para just dance unlimited igualmente pero de just dance 2019 boys versión vogue en su momento fue muy criticada por ser innecesaria o aburrida o demasiado afeminada críticas que las tomaría como válidas si no fuera porque dentro de ese mismo juego existe la versión vogue de sushi y todo el mundo la amo comparada con su versión clásica obviamente era superior pero criticar la hipocresía de la gente no es el tema central del vídeo bien que es el vogue o vogueing es una forma estilizada y moderna de house dance y se popularizó cuando apareció en la canción y el vídeo musical de madonna vogue actualmente es un estilo de baile muy representativo de la comunidad de lgtb donde se puede ver a la gente bailando sobre todo como el estilo de baile de ambas coreografías antes dichas es muy usado y frecuente sobre todo en drag queen y personas homosexuales como dato extra la canción boys habla sobre diferentes tipos de hombres de hecho en una parte de un verso de la canción habla sobre hombres gay no me sorprende que tuviera una versión alternativa sobre una de las danzas más representativas de su comunidad además liso quien interpreta la canción es de género fluido y a ti te gusta esta versión de boys o prefieres su versión clásica small town boy proveniente de just dance 2022 es una de mis canciones favoritas de toda la saga de just dance la canción y su coreografía me transmiten muchas emociones solamente con mirar el gameplay pero bailarlo es todo una experiencia la canción y el mapa de just dance hablan acerca de la cultura lgbt de la década de los 80 se habla sobre el rechazo familiar hacia un chico por ser homosexual y la homofobia en la sociedad británica también se refiere a la soledad el acoso y la intimidación a través del rechazo social y familiar por eso dentro de la canción se puede ver ese aire apagado triste y melancólico junto a un coach que libera mil expresiones cada segundo de la danza simplemente es mágico todos los miembros del grupo son abiertamente homosexuales y sus canciones son reflejo de ello algunas de las cuales contienen mensajes políticos y activistas algo bastante arriesgado para la época donde ser gay era tomado como una enfermedad o un tema tabú desgraciadamente dos integrantes de la banda han fallecido el teclista y percusionista larry stein bachek falleció a los 56 años de cáncer en 2016 y a quien vemos en el vídeo musical de small town boy steve bronsky fundador de la banda falleció a finales del año pasado en diciembre de 2021 a causa de un incendio del cual no pudo escapar por una discapacidad física sinceramente todo el aura dentro de small town boy después de esto solamente puede tornarse más alegre o más triste a ustedes les gusta small town boy born this way es el himno homosexual por excelencia en la comunidad de just dance esta es una canción interpretada por la cantante lady gaga la canción habla sobre el amor y la igualdad en la sociedad tanto de personas homosexuales como heterosexuales siendo considerada como el himno de los marginados esta canción se toma como representación para algunas personas homosexuales entre las que conozco amigos que super aman esta canción por esa razón por otro lado el mapa de just dance te presenta un trío en el cual podemos ver a la coach central usando una vestimenta andrógena siendo la mitad masculina y la otra mitad femenina mientras que los coach de los costados son un hombre y una mujer probablemente el uso de estos tres coach quiere representar algo como la bisexualidad o no binario pero eso son solo creencias mías nada oficial de hecho lady gaga es una persona bisexual a ustedes les gusta born this way o prefieren otra canción de lady gaga ese fue el vídeo del día de hoy muchas gracias a todos por verlo hasta el final esta es una idea que tenía pensada desde hace mucho tiempo pero que nunca hice pero ya que estamos en el mes del orgullo para celebrar quiénes somos me pareció el momento perfecto para hacerlo espero les haya gustado mucho y si fue así recuerden dejar su like y suscribirse ya que eso apoya mucho al vídeo y al canal también te invito a comentarme que otras canciones o artistas lgbt conoces dentro de just dance y no entraron en este vídeo estaré leyendo sus comentarios y dando corazoncitos también recuerda seguirme en mis redes sociales donde aviso sobre próximos vídeos streaming noticias de just dance entre otras cosas todo está en la pantalla y en la descripción del vídeo también únete al servidor de discord donde hablamos todo el día sobre just dance también quiero agradecer profundamente a todos los miembros del canal y suscriptores de twitch por su apoyo monetario eso ayuda mucho a mi persona y al canal muchas gracias un saludo a nathan mackenzie mackinox kangoo marco lee cruzader forever velo con la vale y ya más prox muchas gracias por su contribución si tú también quieres apoyar mi contenido puedes volverte miembro del canal dar un súper gracias en mis vídeos sin copyright o suscribirte en mi canal de twitch sin nada más que decir gracias a todos por ver el vídeo y por su apoyo adiós amigos de youtube no